A Paca surge por la necesidad de ayudar a los animales abandonados y perdidos en el camino de Santiago. En principio surgió una de las localidades del camino Santiago francés, en Arzúa, varias personas, sobre todo mujeres, porque las protectoras tienen nombre de mujeres, las protectoras están llenas de mujeres y de hombres que piensan como mujeres también, no me atrevería a decirlo. Y entonces, pues bueno, pues mujeres empezaban a recoger, a auxiliar a estos animales que estaban en peligro, abandonados en una localidad en concreto, en Arzúa, y en otras adyacentes, en Touro, en Mopino, así. Y entonces, pues poco a poco vimos la necesidad de crear una forma jurídica para regularizar esa situación y intentar paliar un poco los motivos, ¿no?, de tanto abandono y empezar a trabajar y fue como surgió la asociación, básicamente. Entonces, a partir del año 2015, que fue a mediados del 2015 cuando se inició, en el 2016, aparte de la avalancha de perros y gatos, ¿no?, que recogimos, ¿no?, que se ubicaron, que no teníamos refugio, y claro, empezamos la protectora a funcionar con las casas de acogida que ya estaban funcionando, sin estar regularizadas bajo una forma jurídica, ¿no?, en casas de personas. Y entonces, pues, a partir de ahí empezamos a trabajar temas de concienciación, ¿no?, y a demandar también a las autoridades, a la administración, que son quien tiene la competencia, y a autoridades superiores de las administraciones locales, refugios para ubicarlos, para tener a los animales, y ayudas económicas, y ayudas de todo tipo, porque, claro, estamos mantenidas a toda la actividad que realizamos y los animales que mantenemos, pues con los recursos propios, o sea, los recursos propios, quiero decir, los sueldos de las personas, de cuatro personas. Ah, para mantener la infraestructura necesaria mínima. Claro, porque hay unas cuantas socias que sí ponen cuotas de como colaboradoras, pero realmente el peso todo está sostenido por cuatro personas, muy pocas personas que ponen todo el dinero que hace falta para sostener a todos los animales y el trabajo. Estas asociaciones se basan mucho en el tema de voluntariado, entonces, cuanto más en el rural, desgraciadamente, cuanto más hacia el rural, menos conciencia de voluntariado hay, que no quiere decir que no haya que trabajarlo, nosotros llevamos trabajando temas de voluntariado en un rural desde que empezamos, ¿no?, pero es verdad que la mayor parte del voluntariado está en las ciudades, entonces, cuanto más cerca de la ciudad, más apoyo, más facilidades va a tener el voluntario para llegar a donde estamos y para colaborar con nosotros. Al principio, ahora, los peregrinos, con nosotras, que somos la protectora de animales, los peregrinos eran un problema porque arrastraban perros, o sea, solo veíamos a los peregrinos casi como un problema porque arrastraban perros, pero se ha dado, la interacción que hemos tenido, ¿no?, con la comunidad de peregrinos se ha dado por completo a la vuelta, ¿no?, es lo que dice, ¿no? Ahora, lejos de ser ya un problema, está siendo muchos peregrinos, nos están haciendo observadores en el camino, de brigadistas, o sea, nos dicen, este perro, nos avistan de casos de maltrato, pero muchos, ¿no? O sea, prácticamente a diario, estamos teniendo llamadas de peregrinos que nos informan de casos de maltrato a diario, prácticamente, y luego, le dice, muchas veces llevan perros abandonados que se los lleva para casa. Muy bien. La prueba de la buena fe de los peregrinos es que los peregrinos en general, ya los que vienen sin perro, es que muchos de los perros que están abandonados se los llevan peregrinos para su casa, y como antes a los niños, cuando eran sin padres ni nada, se abandonaban, y se les ponían nombre de espósito, el apellido, ahora muchos de estos perros se llaman Camino, y están por toda Europa andando perros que se llaman Camino, que se han llevado peregrinos que han venido, y por buenas intenciones, porque vienen buena fe, los han adoptado, los han llevado, ¿no? Claro. Nosotros les ayudamos a que se los lleven a casa, pueden ir en avión gratis, y tienen unos servicios que nosotros ayudamos a esta gente a que adopten al perro, se les da muchas facilidades. Sí. Y decirnos, acabamos de enterarnos de que vosotros sois los que ahora tenéis un... dais lo que es la peregrina, que estamos viendo ahí, que es un certificado similar al que de alguna forma se hace cada vez que alguien acerca a mí, ¿no? Sí. La presencia se da en el centro de la presencia del peregrino. Contadme cómo subió esa idea y desde cuándo estáis haciendo eso. El año pasado vinieron unos compañeros de Plasencia, de la Projetora de Plasencia, de Cáceres, y venían con el perro, y llegaron hasta aquí y dijeron, es una pena que el perro hizo el camino con nosotros y no tenga el reconocimiento al igual que iban a recoger ellos, porque ellos no lo podían recoger. Entonces, a raíz de ahí, con José Luis y con Alejandra, la asociación de Plasencia empezó a robar esto. Ellos también potenciaron muchísimo, porque ellos nos mandaron desde Plasencia un pequeño modelo, que tiene un modelo de iniciativa, un boceto de lo que era. Después sacamos este que es un poquito más completo. ¿Me está hablando? ¿Lo puede enseñar de aquí? Sí. La credencial canina. Aquí tiene, pues, donde van los datos del perro, el nombre, el número de chip, la edad, si está esterilizado o no, que también es importante, bueno, el lugar de residencia y el lugar de inicio de la peregrinación. Y luego los modelos de peregrinación, pues, evidentemente, a pie o en bicicleta. En la cartilla de peregrinación de la iglesia también ponen a caballo y no sé qué otro modelo. Y a marco. Y a marco. Entonces, claro, nos pedían también, a veces nos tienen pedido credenciales para otros animales. Y decimos que no, porque el tema de los burros, claro, de los caballos, no podemos verificar que eso no haya una cierta explotación en ese peregrinaje. Entonces, solamente llegamos hasta aquí. Aquí, bueno, hacemos una breve explicación en este apartado de lo que es la credencial. Como surge también una cosa curiosa, es que, o sea, bueno, importante, es que nos reservamos el derecho de no entregar la peregrina cuando a nuestro criterio haya síntomas de que el animal no está siendo, no llega a buenas condiciones, hay descuido. A veces no es tanto maltrato como descuido. Y a veces, si son descuidos graves, pues también decimos, mira, pues no, pues que, bueno, pues que es un descuido grave y son cosas que tienen que irse corrigiendo y no premiarse, ¿no? Entonces, pues hacemos eso. Y tiene que tener eso sí también, pues si no, oficialmente no. Claro, pues supuesto, tiene que tener el chip, si no, no se entrega la peregrina y tienen que viajar los peregrinos, los peregrinos tienen que bajar con la cartilla del perro y con su identificación y todo el resto. Y se pierde que será rápidamente ubicable. Por casualidad. Claro, esta ya es una peregrina de Amalia. De Sofía. De Sofi. Tenemos aquí a Sofi. Que está ahí Sofi, claro. Sofi también es escogida. Que también es famosa ya. Y esta es su... Y esta es su credencial. Su credencial. Ya sellada por nosotras esta mañana. Y nada, en esta credencial también aprovechamos para meter esta campaña, que fue la campaña que expandimos el primer año, en el año 2016, sobre todo, en el 2017 también, ¿no? Porque al principio había muchos problemas con el arrastre de perros con los peregrinos. Ahora sigue habiendo algo por la idiosincrasia de Galicia, ¿no? Del rural gallego, ¿no? Hay muchos perros sueltos, ¿no? Y que no quiere decir que sean los que peor viven. Que no es el mayor problema que tiene Galicia a nivel de animal, ¿no? Los perros que están juguetos en el rural. Pero, ¿alguno? Pero, claro, en el camino de Santiago, pues, van siguiendo... Se siguen a los peregrinos y para nosotros se pierden. Se han atropellado. Y además hay un peligro para la seguridad. Para la seguridad. De hecho, Lugo es una de las provincias que tiene más accidentes de tráfico por el campo de animales. Hemos visto cómo se cruzan la nacional y los animales no tienen control de nada porque están perdidos. Otro dato importante es que en Galicia, a pesar de ser una obligación, ya no de ahora, que salió la nueva ley en enero de este año, sino ya incluso de antes, era una obligación tener animal identificado con microchip, ¿vale? Pues el 75% se estima en datos... Y a lo mejor no nos quedamos cortos, pero bueno, se están dando estimaciones de que el 75% de los perros en el rural, en Galicia, están sin identificar. Los gatos, ya no te digo nada, ¿no? Pero los perros en el 75%, por tanto, un perro que va siguiendo a un peregrino, después, al no tener chip, lo más seguro es que no tenga chip, por tanto, es muy difícil localizar a los dueños. Entonces, acaba de ser un perro que tenía hogar y que podía estar puntualmente perdido, acaba siendo un animal abandonado. Un perro abandonado y puede terminar en una carrera. Y un peligro también, accidente. Y un peligro de accidente. Y puede pasar luego a las personas. Otro dato importante es que el año pasado, en el 2017, llamadas al 112, que es el teléfono de emergencias, aquí en Galicia, hubo nada más y nada menos 46.270 llamadas al 112 por motivos de animales. Es mucho, es una cifra muy alta y aún es más alta si tenemos en cuenta que la gente no sabe que tiene que llamar al 112 cuando hay un... Porque tú mismo me contabas hoy que te encontraste un perro y no sabes cómo actuar. Bueno, entonces aquí tenemos un protocolo, otra de las cosas que hacemos, lanzamos un protocolo de qué hacer para informar qué hacer si se encuentra un animal abandonado o en peligro, ¿no? Entonces, bueno, pues damos qué es, tenemos aquí nuestro teléfono y nuestra dirección de correo para que nos contacten si se da esta situación, de qué ves un animal y tal. Y luego aquí, bueno, pues damos también unas informaciones que están en nuestra web también, ¿vale? Y que siempre pasa por llamar al 112, lo primero, porque es la única manera de que quede registrada esa llamada. Y después del 112 ya se encarga de dar el aviso a la autoridad competente. Pero también de esta iniciativa precisamente surge de no solo hacer medidas restrictivas o represivas hacia la población, sino de intentar ayudarles a convivir, para mejorar los negocios locales, para mejorar la prevención de la gente. Salió esto para ayudarles, para ayudarles. De hecho, se empezó el marco de este año y hemos contratado con muchísima gente, nos han llamado compañías aéreas, no sé, las embajadas, todas las agencias de viajes, del sector de la hostelería, todos en concreto. Y necesitamos tener mucho éxito con él. El perro, el primero que vino, Neo, el vídeo que se hizo de él, cuando llegó aquí a la oficina de Galicia, hizo, fue trending topic, un millón de visitas en un día. Un orgullo para nosotros. Eso fue por Mari Carmen, por la compañera esta, y por Wanda, que también de Nueva York, una argentina que vive en Nueva York, que trabaja en la embajada americana de Estados Unidos. Que movieron el... Y él ha conseguido nuestra primera audiencia con el Vaticano, el primer perro que consigue una audiencia con el Papa. Y nos va a llevar una noche a Castelgandolfo. ¿Y qué le vamos a pedir al Papa? Pues se le va a pedir que se oficialice la perregrina, que se oficialice y luego además, para que se reconozcan a los perros como parte de nuestras familias, y por tanto, con derechos a la hora de poder viajar con ellos y hacer la vida con ellos, y luego también que en los albergues públicos, que se permita la entrada, que se mejoren los servicios para los perregrinos en general, y entre ellos que no se penalice a una persona que hace sus vacaciones o que comparte su viaje espiritual o por los motivos que sea, con su animal, con su perro, y que puedan entrar en los albergues públicos de la misma manera. Porque uno de los motivos que dicen, que sea opcional, porque uno de los motivos que dicen, que aducen los albergues públicos para no permitir la entrada con perros, con los albergues públicos, es que molestan los perros a otros peregrinos. Y nosotros, en estos cinco meses, cuatro meses y pico que llevamos gestionando esto, hemos hecho tantas encuestas como peregrinas, y no ha habido una sola encuesta, ni una sola persona que nos haya dicho que haya tenido problemas de convivencia con otros peregrinos por su perro. Al contrario, los peregrinos, por lo general, están encantados con los perros, y es más, conocen más al perro que la persona. Conocen el nombre del perro de la persona. Doy fe, doy fe, doy fe. Claro, entonces, bueno, pues a ver si, por favor, se puede conseguir que puedan entrar en los albergues públicos y que puedan viajar. Otro de los problemas importantes que tenemos en España. Y también en los lugares de interés. Si quieres saber, cuando llegas a la catedral, y en vez de quedarte fuera, cuando llegas, o a la misa, mi hermana, por ejemplo, me quedé yo con el animal y ella pudo asistir a misa, si no, no podía ir a la misa del peregrino con su animal. Pues lo único que me queda ya también por comentar, por parte de las autoridades, tanto eclesiásticas como administrativas, ¿tenía alguna respuesta, no tenía algún apoyo? ¿Qué dicen? No, de las autoridades eclesiásticas, el único contacto que hemos tenido ha sido con el papá, directamente a lo más alto. Con algunos párracos de... Y luego con párracos del rural también. Y hay muchos párracos del rural que están totalmente... que permiten la entrada de perros en las iglesias, que nos han invitado a entrar, que nos han sellado... ya no es la primera credencial que sellan los párracos de iglesias. Tampoco... de hecho, tienes alguna también, ¿no? Incluso algunos, aquí, en la oficina del peregrino, a veces los peregrinos llegan con las credenciales y antes de venir aquí, van allá y le ponen aquí el sello, porque en vez de que se lo pongamos nosotros, van y se lo ponen ellos. O sea, están acreditando ellos que el perro ha hecho la peregrinación, ¿no? Eso es casi... Entonces, puede decir que hay una predisposición, pero oficialmente no tiene ningún tipo de contacto. Oficialmente no, no tenemos ningún tipo de contacto. ¿Hay alguna iniciativa al respecto? Pues... La visita al Papa. La visita al Papa. No, me refiero a la autoridad eclesiástica de aquí, de Santiago. Pues aún no, aún lo tenemos pendiente. El Tean, aún no nos contestó. Pedimos una audiencia con él para explicarle la singularidad de, sobre todo, la llegada, que era importantísimo, para nosotros es importantísimo, la entrada en la catedral y... Sobre todo si el perro está... es un perro educado, que no tiene problemas, porque yo entiendo lo de siempre, ¿no? Si nosotros fuéramos ahora borrachos a la catedral, nos sacarían de allí inmediatamente. No, sí, a lo mejor quizá misas no, porque en la misa puede un perro ladrar, porque el circuito se puede asustar, pero la mejor para el resto de la visita, sí, porque no va a pasar nada. Sí, no, pero incluso tenemos, el Papa ha pedido a las iglesias que dejen entrar a la gente con sus perros a la misa. De alguna manera o de otra vamos a tener que entrar regular, porque la gente se da cuenta que hay normas y que son para todos. Y sobre todo que es que, queramos o no, o que a mucha gente no lo quiera entender, si son tan españoles como nosotros, o tan amigos como nosotros, la gente que viene a Santiago, Santiago es una ciudad internacional ya, y la peregrinación es internacional y que tiene que admitir que venga gente de cualquier lado y que te guste o no te guste, esto es lo que hay. Y las normas iguales para todos, por eso que el albergue, vale, yo hoy un día quiero ir a un hotel, pues voy a un hotel, pero lo decido yo personalmente, voy con mi perro a un hotel, pero si no también tengo derecho a ir a un albergue si no apetece ese día o no tengo medios o cualquier cosa. Que no sea una limitación la economía para que la gente venga a hacer la peregrinación, porque la mayor parte de la gente, y aquí lo digo claramente ante la cámara, viene por fe, lo siento. ¿Y por parte de la Administración, por parte del Ayuntamiento, en este caso de Santiago, de otros ayuntamientos? De el Ayuntamiento de Santiago nada, mandamos una carta también, una propuesta al Consello de Santiago, al Ayuntamiento de Santiago, y no hemos recibido respuesta. ¿Una respuesta ninguna? No, solo tenemos convenio con el Ayuntamiento de Arzúa. Entonces, las mancomunidades de ayuntamientos aquí en Galicia tienen la obligación de tener un refugio por mancomunidad. Por ejemplo, la mancomunidad de concellos del camino francés, del camino de Santiago francés, que cubre, que coge ayuntamientos de La Coruña y de Lugo, tiene la obligación de tener al menos un refugio para los animales. Y es lo que pedimos, es lo que pedíamos, y no lo tiene. Ni siquiera uno sería suficiente. Estamos en fase de espera, porque presentamos las firmas, las 88.000 que conseguimos a todas las Administraciones. Hicimos la gala de Navidad y toda la campaña que hicimos el año pasado, porque fue nuestro asalto. Nosotros somos una red de casas de acogida. Y el año pasado venimos en asalto a la ciudad para hacernos ver. Y hemos colocado en el aislamiento un poco de... Dejando de ignorarnos y que estamos vivas, que somos un montón de gente. Y cada vez más. Y va creciendo a lo largo del camino, porque se están haciendo hospitaleros de perros, se están haciendo a lo largo del camino, para ayudar. Esta iniciativa también es parte de un conjunto de iniciativas con las que queremos impulsar que la gente viaje con sus animales y haga todas sus actividades, que tenga derecho a hacerlas. Y realmente en el camino de Santiago vendrían muchísimas más personas a peregrinar si pudieran hacerlo con sus perros. Entonces hay mucha gente que si hubiera los servicios en el camino de Santiago, yo creo que se triplicarían las personas que vendrían a hacer este camino con perros. Yo lo que animo a toda la gente, les aseguro que a partir del año que viene va a ser mucho mejor, que contacten con nosotros antes de salir, que les protegemos durante el camino, si tuvieran un accidente o cualquier cosa descubriríamos inmediatamente el perro, que si se pusieran enfermos les ayudaríamos inmediatamente, o sea, ya hay una hospitalidad en el camino de por sí. Estamos ahí y es una realidad. Y cada vez, gracias a Dios afortunadamente, hay muchísima más gente que nos llama para apoyarnos en eso y que se ofrecen de hospitaleros para la gente que viene haciendo el camino con perros. Pues os animo a que lo hagáis tranquilamente en cualquiera de sus ramos. Muy bien, pues. Muchas gracias. Muchísima suerte en vuestra iniciativa y que iros preparando porque la infraestructura que voy a tener que crear va a ser importante. Anímaros todos para llenarnos de trabajo y... También una cosa, que esto nos ayuda a conocer gente tan buena como vosotros y estar aquí charlando un rato hasta suerte. Ha sido un placer para nosotros. Es un lujo estar aquí. Para mí también. Y con Sofi. Pues muchísimas gracias, muy amable. A vosotras. Chao. Mientras existan personas que excluyan a cualquiera de las criaturas de Dios del amparo, de la compasión y de la misericordia, existirán y tratarán a sus hermanos de la misma manera. San Francisco, gracias. 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 Gracias.